Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrología. Hablemos nuevamente de la dignidad planetaria en la astrología tradicional, qué es y cómo se utiliza. Y este es el tercer video en una serie corta donde estoy ofreciéndoles a ustedes completamente gratis un taller de dignidad planetaria para la astrología tradicional, siendo la dignidad planetaria probablemente la herramienta más importante al momento de hacer astrología de verdad, que es la astrología tradicional. Les informo que si no han visto las últimas dos partes, por favor, véanlas para que estén al tanto de lo que hemos hecho. En la última parte, en la parte dos, estuvimos hablando de lo que eran las dignidades esenciales, específicamente refiriéndonos a lo que era la posición del planeta en el Zodíaco y todas las particularidades que se pueden extrapolar de su longitud zodiacal y su latitud en términos de su posición en la eclíptica, ¿verdad? En este video, en cambio, vamos a concentrarnos en relación a lo que concierne la dignidad planetaria de cualquier planeta en cuestión en relación a uno, el Sol y dos, a otros planetas. Muchas veces cuando estamos hablando de dignidad planetaria, a veces los astrólogos se quedan en las dignidades esenciales, ¿verdad? A veces no tocan la dignidad accidental, que la tocamos en el primer video rápidamente porque no amerita tanto tiempo, pero muchas veces se les olvida que lo que es la relación del planeta al Sol y lo que es la relación de ese planeta a otros planetas también cuenta como un atenuante a lo que va a ser el juicio final de la dignidad planetaria. Porque sí, o sea, la dignidad esencial es muy importante porque nos dice dónde está el planeta y a la misma vez nos va a decir como consecuencia cómo las agendas planetarias de ese planeta se van a manifestar potencialmente según pues sus cualidades inherentes o shkira carcas y sus agendas en relación a sus domicilios o regencias, ¿verdad? Pero no se queda ahí solamente, o sea, hay que llevar esa idea más allá en relación a cómo está ese planeta en relación al Sol según su ciclo helíaco, ¿verdad? Ahí nos estamos refiriendo específicamente a su velocidad y a su visibilidad, a grosso modo, ¿verdad? La velocidad alude obviamente a la idea de que ese planeta está directo, está estacionario o está retrógrado. Y a la misma vez está directo estacionario, está estacionario retrógrado, está retrógrado estacionario o está estacionario directo. Y ahí tenemos varias particularidades que van a tener un efecto significativo en ese planeta como vamos a ver más adelante. De dicho modo, de la mano de la velocidad también va la visibilidad. Ese planeta se puede ver y en términos de longitud zodiacal, ¿cuán cerca está el Sol? ¿Está bajo los rayos? ¿Está combusto? ¿Está casimi? ¿Qué significa esto? Esto va a tener una relación muy importante a lo que va a ser el juicio final porque el Sol, siendo el logos espermáticos, citando pues a mi amigo Albert Magdeo en las charlas que dimos del Sol hace algún tiempo en el canal, es muy importante porque el Sol es la fuente de luz y como consecuencia es la fuente que emana esa pues luz o energía desde ya una perspectiva un poco más moderna hacia los otros planetas y como esos planetas pues la reflejan sobre nosotros en este plano sublunar de los cuatro elementos. Y finalmente la relación del Sol también tiene unas particularidades muy interesantes con la Luna, que también tenemos que tomarlo en cuenta cuando estamos hablando de la Luna en específico. Y también como consecuencia los nodos lunares que son extrapolaciones del ciclo helíaco o sinódico de la Luna y el Sol. Recordemos, la Luna es el primer planeta dentro del sistema Caldeo contando de la Tierra para arriba y como consecuencia la Luna es el último planeta que está antes de la Tierra, ¿verdad? O digamos el primer planeta que está antes del resto de los planetas y como consecuencia cuando estamos analizando específicamente la dignidad de la Luna pues estas cosas hay que tomarlas en cuenta que únicamente se van a tomar en cuenta y específicamente nos estamos refiriendo a lo que son los fenómenos de las fases lunares, lo que son los fenómenos de los eclipses y lo que son los fenómenos de la Luna vacía de curso. Y finalmente luego de hacer eso, que es la relación del planeta con el Sol, hay que ver los aspectos y hay que saber cómo los aspectos se construyen y qué significan los aspectos. Y es una pena porque en la contra astrología moderna prosaica muchas veces se enfatiza demasiado en los aspectos y a veces se inventan aspectos que no son parte de los cinco aspectos tolomaicos y muchas veces las personas se quedan en lo que es el aspecto y muchas veces también se quedan en lo que es la retrogradación cuando lo tienen en su carta sin antes primero pasar por todos los pasos que pasamos en los últimos dos videos. Así que nada, vamos a comenzar esta tercera parte. Antes de comenzar con lo que es la visibilidad y la velocidad en términos de las relaciones helíacas. Quiero hacer un hincapié en relación al último video, ¿verdad? Porque hay unas cosas que se me olvidó explicar, que quiero explicar aquí como una especie de apéndice. Vamos a repasar brevemente porque lo dije, pero no lo dije corrido. Y aquí lo quiero decir corrido antes de proseguir a la próxima parte. Primero que nada, hay que entender desde un punto de vista sencillo qué significa cada dignidad, ¿verdad? Recordemos que dentro de lo que es el esquema de dignidades planetarias que elaboraron los persoárabes a partir del siglo ocho y subsiguientemente pues el siglo nueve, vemos que los persoárabes crearon una escala, ¿verdad? Mi colega Albert Madeu dice que esto fue trágico porque cambia un poco la idea de las dignidades. Y al principio yo no entendía lo que él quería decir, pero luego con el tiempo lo logré entender. Porque esta escala aluda a la idea de que una dignidad es mejor que otra. Y aunque eso sea cierto hasta cierto punto, realmente opaca las particularidades y las sutilezas de otras dignidades que pues desde ese punto de vista de la escala pues se verían como inferiores. Y esa escala aluda a la idea de que el domicilio son cinco puntos, la exaltación son cuatro puntos, la triplicidad son tres puntos, nuevamente aludiendo únicamente a los primeros dos regentes, si es una carta de día o de noche, que eso lo explicamos en el último video. Lo que es el término son dos puntos y lo que es la cara es un punto. Y si vemos esa escala pues vamos a tener la idea de que la exaltación es mejor que la cara. Y la cara es mejor que la exaltación. O que el domicilio es mejor que la exaltación y que la exaltación es peor que el domicilio. Pero a grosso modo pues sí, pero cuando nos metemos dentro de las particularidades nos damos cuenta de que cada dignidad tenía una función diferente, que vamos a explicar las horas de corrido. Y como consecuencia no es que una sea superior a la otra y la otra sea inferior a la otra. Es que sencillamente hay diferentes funciones. Es como una orquesta, ¿verdad? Los domicilios son los instrumentos de viento, ¿verdad? Los términos son la percusión, los decanos son las cuerdas, las triplicidades son los instrumentos modernos y así por el estilo. O sea, que cada una tiene una función dentro de esa gran sinfonía astrológica. De dicho modo, esa escala también, especialmente en el contexto renacentista europeo y medieval europeo, también aludía a la idea de que pues las depresiones o las, o mejor dicho, las debilitaciones o las caídas aludían a negativo cuatro. Y bueno, ya puse el negativo aquí, así que y las, los exilios aludían a negativo cinco. Esto no es tan generalizado, pero esto sí se hacía en Europa. Aludiendo a esta idea de poder cuantificar de una manera pues aritmética el poder de los planetas por dignidad esencial. Pero nuevamente, aunque eso tenga su función y tenga su razón, no nos podemos dejar llevar por ello y entender las particularidades de cada una de las dignidades. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? El domicilio, la exaltación, la caída de la adversidad, que son estos que están aquí, aluden a grosso modo al signo donde está el planeta. Como consecuencia, es el terreno a través del cual se van a manifestar los frutos de esa área de la vida, que consecuentemente pues va a estar significado por la casa donde caen y a la misma vez por los signos mismos, aludiendo a las cualidades de los planetas que van a estar manifestándose pasiva o inconscientemente a través del signo. Como consecuencia, digamos que si el planeta es la persona, pues el signo va a ser el espacio y de ese espacio va a sacar las herramientas para cumplir sus agendas y puede que ese espacio le provea las herramientas necesarias o puede que no. Como consecuencia, hay que imaginarnos que si un planeta está en su, vamos a borrar aquí todo para estar uno por uno, que si el planeta está en su domicilio, pues el planeta está en su propia casa, está en su propio apartamento, tiene todo lo necesario para cumplir sus agendas. Como consecuencia, pues es una dignidad muy buena. En cambio, si el planeta está en su exaltación, ya no va a estar en su casa. Ahora mismo va a estar en su exaltación. ¿Qué quiere decir eso? Va a estar en un hotel, va a estar de huésped, que así era como lo describían algunos astrólogos antiguos, la idea de que la exaltación era que el planeta era un invitado de honor. Como consecuencia, lo podemos extrapolar a lo que sería una estadía en un hotel de cinco estrellas hoy en día, con todo incluido, con todo incluido literalmente todo incluido. Gimnasio, entrenador privado, chef, masajista, chicas, en plural, chicos, si somos mujeres, chicos, si somos hombres que nos gustan los hombres y chicas, si somos chicas que nos gustan las chicas. O sea, literalmente la exaltación es estar en la casa de otra persona. Pero no solamente otra persona, sino la casa de otra persona y ser el invitado de honor. Tener toda nuestra disposición porque otra persona nos los provee, mientras que en el domicilio lo tenemos toda a nuestra disposición, porque es nuestro propio. Y ahí es que entra el debate de cuál es mejor si domicilio o exaltación. Como ya hemos mencionado anteriormente, los persoárabes y los medievales renacetistas europeos, pues el domicilio era mejor. Los médicos dicen que la exaltación, pero en esencia, tú sabes, aunque uno sea cinco y otro sea cuatro, para mí, exaltación o domicilio siguen siendo posiciones extraordinarias. Lo que yo sí puedo decir es que el domicilio va a ser mucho más fácil de predecir que la exaltación. Puede que la exaltación sea un poco más impredecible, un poco más polivalente, porque hay otros factores que vienen en juego. En cambio, utilizando esa misma lógica, podemos explicar lo que van a ser las adversidades y las depresiones, o mejor dicho, las debilitaciones y las caídas. La caída y la adversidad o caída, perdón, el exilio, mejor dicho, y la caída van a ser extrapolaciones lógicas de estas analogías que acabamos de hacer. Obviamente, pues el domicilio es 180 grados del exilio y la exaltación es 180 grados de la debilitación o caída. Como consecuencia, si el domicilio es estar en nuestra propia casa, entonces el exilio es estar en casa de otra persona. Pero no solamente en casa de otra persona, porque la exaltación es estar en casa de otra persona, pero ser un miembro de honor. En el exilio, literalmente, estamos exiliados. No solamente estamos en la casa de otra persona, sino que estamos en el sitio más heterogéneamente posible, al sitio donde nosotros tenemos nuestra residencia. Es decir, si nosotros vivimos en el desierto, en nuestro domicilio, pues en el exilio vamos a estar al frente del océano. Y si en el domicilio nosotros vivimos en un rascacielos, en el exilio vamos a vivir en una cueva. Literalmente, el exilio es el exilio. Es estar en un sitio foráneo, en un sitio extranjero. Y uno diría desde el punto de vista moderno, ah, pero a mí me encanta viajar y esto y lo otro. Sí, pero desde el punto de vista tradicional viajar no era bueno, viajar era peligroso. Viajar era una empresa que podía traer muerte, que podía traer bandidos, enemigos, devastación, robo, ruina y así por el estilo. En la adversidad estamos hablando de un exilio, estamos hablando de un samurái viviendo en África. Estamos hablando de un inca viviendo en Escandinavia. Una persona no va a saber la cultura, las costumbres, el idioma. Se le va a hacer muy difícil lograr hacer algo en ese contexto. Y es ahí lo que sería la adversidad del exilio desde un punto de vista analógico. Ahora bien, ¿qué sería la caída? Si la exaltación es estar en un hotel, ser un huésped de honor, entonces la depresión es estar completamente sin casa. Es estar vagabundeando, es estar al interperie, estar ante los elementos, estar en un sitio que no eres bienvenido, estar en un sitio donde no tienes techo, ¿verdad? Es muy similar al exilio. La diferencia es que no hay que estar en otro país, no hay que estar en otra parte del planeta. Sencillamente uno está en la calle, uno está sin rumbo, uno no tiene nada. Y esto es muy importante porque más adelante vamos a describir lo que es el estar peregrino, que es muy diferente a lo que sería el exilio y la depresión. Esa es la manera en la que yo explico lo que son estas dignidades. Ahora bien, vamos a proseguir a las otras para entender. Tenemos la triplicidad. Recordemos que la triplicidad únicamente cae cuando el planeta es el regente primario. Si no es el regente primario, si es el secundario o el terciario, la dignidad va a tener un efecto positivo, pero no se cuenta como dignidad esencial. Esto es muy importante. Ahora bien, ¿qué es la triplicidad? Como mencioné anteriormente, la triplicidad es tener la ayuda de aliados. Es tener el viento necesario en el momento propicio para que la nave, o mejor dicho, la embarcación o el velero en el que estamos navegando el océano de la vida, prosiga hacia adelante. Es decir, la triplicidad es una ayuda. Es el resultado de una alianza. Y si nosotros caemos en triplicidad de regente primario, si es una carta de día o regente primario, si es una carta de noche, vamos a tener esa ayuda. Y esa ayuda va a venir de esos planetas, ¿verdad? Y a la misma vez va a venir de las cregencias o corregencias que tenga ese planeta. Yo me he dado cuenta que cuando la triplicidad aplica, especialmente cuando son los planetas estelares y no el Sol y la Luna, pues vemos cómo se complementan aún más de manera positiva las agendas de esas dos áreas. Por ejemplo, si nosotros tenemos el ascendente de Pisces, por ejemplo, y Júpiter está, digamos, en Aries, aquí. Vamos a explicar este ejemplo. Si tenemos ascendente de Pisces, ¿verdad? Y vemos que Júpiter cae en Aries y es una carta de noche. Vamos a ver que Júpiter va a estar en casa, en casa dos, obviamente. Y como consecuencia va a ser el regente de la uno y de la diez. Y es una carta de noche. Como consecuencia, él tiene regencia de triplicidad porque es el regente de triplicidad de Aries en una carta de noche y a la misma vez el Señor del Ascendente. O sea, que va a ser un planeta que va a tener una importancia significativa. Y si estuviese quizás en los primeros grados, pues también tendría término, pero eso no viene al caso ahora. Lo que quiero decir es que tomamos este ejemplo. Ascendente Pisces, Júpiter está en la dos, es una carta de noche, tiene triplicidad. Vamos a poner aquí Aries para que no se confunda. Tiene triplicidad. Y es a la misma vez el regente de la uno y de la diez. Cuando ese Júpiter va a estar ahí, vamos a ver cómo las agendas de la uno y la diez se van a complementar de una manera increíble. Cómo el trabajo ayuda a uno de una manera fascinante, cómo uno ayuda al trabajo de una manera fascinante y cómo eso a la misma vez tiene una repercusión significativa sobre la riqueza de uno porque está en la dos. Y con ese ejemplo, pues creo que pueden entender la lógica detrás de lo que estoy tratando de comunicar. Luego tenemos el término o el confín. Y básicamente el término o el confín es el árbitro, ¿verdad? Es básicamente ese referí, el que pone las reglas, el que pone los confines. Árbitro, lleva acento. El árbitro. Él es el que pone las reglas, el que pone los confines. Este va a ser el planeta que va a proveer autonomía o el que va a dificultar la autonomía. Como habíamos hablado en el video anterior de los términos que lo pueden buscar en el último video. Recuerden que en el último video, como nada más podía poner cinco tarjetas, los restantes videos estaban en la descripción. Y como yo había mencionado en ese video, imaginémonos que si ese Júpiter, por ejemplo, está en Aries, ¿verdad? Y digamos que en este caso está en el término de Venus, ¿verdad? Pues eso quiere decir de que Júpiter estaba en el país de Aries, cuyo presidente supremo es Marte. ¿Por qué? Porque Marte, dije Aries. ¿Pero qué sucede? Al estar en el término de Venus, ese Júpiter va a tener una relación muy cercana a ese Venus. ¿Por qué? Porque si ese presidente es Marte, el alcalde de ese segmento de Aries, que en este caso va a ser de 6 a 12 grados, teniendo en cuenta los términos egipcios, pues Venus va a ser el alcalde, ¿verdad? Y ese Júpiter va a estar en el pueblo de Venus, que a la misma vez es un pueblo del país de Marte, que rige o es presidente de Aries. Como consecuencia, ese Júpiter va a tener una dirección directa a ese Venus, porque es el alcalde, ¿verdad? De la misma manera que imaginémonos que Aries es una escuela, Marte es su principal, Júpiter es un maestro, y Venus es básicamente su supervisor, o es el que está debajo del director. El director se encarga de muchas cosas, y digamos que Venus se encarga, pues, de lo que es, digamos, el departamento de religión, ¿verdad? Porque Júpiter efectivamente va a ser un maestro de religión, y como consecuencia, ese Venus va a proveer los confines, la, digamos, la regulación, las reglas más básicas y más inmediatas para que ese Júpiter opere. Como consecuencia, aunque Júpiter esté en el signo de un maléfico, va a estar en el término de un benéfico. Y como consecuencia, va a tener cierta autonomía más fácil, no va a ser tan mala. Ahora bien, si ese Júpiter estuviese en el término de Saturno, o en el término de Marte, iba a ser más difícil, porque son maléficos. Ahora bien, si estuviese en su propio término, al principio del signo, y en la triplicidad de noche, y en una carta de noche, pues ese Júpiter, aunque estuviese en Aries, va a ser un Júpiter muy chévere, porque va a tener la alianza, la ayuda de sus amigos, y a la misma vez va a tener autonomía para trabajar dentro de ese espacio de Aries. ¿Ok? Esa es la manera en la que yo la describo. Y finalmente tenemos la cara, o el decano, que es probablemente la dignidad más complicada de explicar por qué pues realmente pues se ha perdido su uso antiguo, y su uso antiguo estaba estrictamente ligado a lo que era una astroteología antigua, específicamente del área de Egipto. Como yo entiendo a los decanos, es que básicamente los decanos son máscaras. ¿Verdad? Y yo no le hago tanto caso a los regentes de triplicidad, perdón, a los regentes de, a los regentes, de cara, porque hay diferentes listas. ¿Verdad? El orden Caldeo, había mencionado anteriormente que el orden Caldeo aludía a una ciudad en Egipto, y me confundí, lo que sucede es que el orden Caldeo lo estipuló Toicer de Babilonia, y uno automáticamente piensa que el orden Caldeo es Caldeo porque Toicer era de Babilonia, que queda más o menos en Mesopotamia, cerca de Caldea, pero no es así. Toicer de Babilonia era de Babilonia, que quedaba en Egipto, y los decanos son Caldeos porque siguen en el orden Caldeo, ¿Verdad? Marte, el Sol, Venus, bla, 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 y para aquellos que son védicos, noten, que esto me lo dijo mi amiga Fiona, que es astróloga también, que yo no me había percatado de esto hasta que ella me lo mencionó, si notan con el orden Caldeo, los primeros regentes de los primeros decanos, crean el orden que vemos en la astrología védica, y lo podemos ver aquí del Sol en adelante, Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, es una coincidencia muy interesante, pero volviendo al tema, yo lo que le hago caso más que nada, es dónde está el decano, ¿Verdad? Si es el primer decano de Aries, si es el segundo decano de Aries, o el tercero, y van a haber unas listas, y como consecuencia, el decano va a aludir a la máscara, ¿Verdad? Vamos a poner aquí una máscara, mira la máscara, como consecuencia, el decano alude a la forma, especialmente el decano del ascendente, especialmente el decano del señor del ascendente, y como consecuencia va a ser la forma, la máscara, ¿Verdad? Y no pensemos en esta idea moderna de la máscara, del ascendente, que pues tiene unas implicaciones psicológicas modernas que no son de mi agrado del todo, pero digamos que el ascendente es el cuerpo, y como consecuencia, cuando estamos hablando de máscara, a lo que nos referimos, no solamente a la proyección, sino más bien a lo que es el cuerpo. Como consecuencia es el cuerpo, pero hay que llevar esa idea más allá desde el punto de vista tradicional. Hay que imaginarnos a esa forma, como si fuera una especie, no quiero decir arquetipo, pero una especie de energía, una especie de deidad, el cual el hombre puede sincronizar a su uso y deseo. Y ahí es que entra la idea de lo que es la magia talismánica. Esa forma no solamente es una forma física, sino es una forma mágica. Y como consecuencia, hay que tener en mente que esa idea, esa energía, esa máscara, va a manifestarse de algún modo dentro de lo que es el planeta en cuestión. ¿Verdad? Imaginémonos que Júpiter está en el segundo decano de Aries. Pues hay que buscar las listas de decanatos, y hay varias, ¿Verdad? Y ahí es que entra la complicación, ¿Verdad? Y hay que entender las formas dentro de lo que aluden esas listas. Y comprender a modo de analogía, a modo de metáfora, cómo poéticamente eso se va a expresar dentro de la manifestación del planeta en cuestión. Y así es como yo lo entiendo. Y como pueden ver, las caras son más complicadas y las caras, pues, son un misterio. O mejor dicho, pues, son algo que guardan mucha magia y guardan muchas cosas que muchas veces no entendemos hoy en día. Ahora bien, ya explicamos básicamente todo, pero hay una dignidad que no expliqué y que no expliqué en el taller que di en el COUT, que es muy importante y que no sale en esta lista. Y esa es la dignidad de peregrino. Si usted sabe que es peregrino, pues cool. Pero si usted no sabe que es peregrino, le voy a dar un breve minuto para que piense cuál es esta dignidad de peregrino y al cual aludiría esa dignidad. ¿Ok? Peregrino es cuando un planeta no cumple con ninguna de las dignidades esenciales. ¿Ok? Básicamente, peregrino significa viajero. Y uno diría, bueno, Fernando, nuevamente, viajar es fabuloso. A mí me encanta viajar y montarme en un avión y gastar dinero y ir a otro sitio en el mundo que es exactamente el sitio donde vivo, lo único que cambia es el lenguaje y lo que cambia es la manera en la que la gente vive, pero eventualmente eso se va a homogenizar. O sea, un peregrino desde el punto de vista tradicional era una persona que viajaba, era una persona hasta cierto punto de vista abyecta, era una persona que se limitaba los gustos, que se limitaba la comodidad, que era una persona hasta cierto punto de vista ascética, que tenía una perspectiva religiosa, que estaba en un viaje, ¿verdad? Y el viaje se hacía en el andar, ¿verdad? El viaje no era necesariamente el destino, sino el mismo proceso de viaje. Como consecuencia, vemos que peregrino no tiene una connotación positiva, pero tampoco tiene una connotación negativa. Es una connotación de neutralidad, muy similar a la que vemos en la astrología védica de la India. Y uno se preguntará, bueno, Fernando, ¿cómo eso ocurre? Pues imaginémonos que tenemos a Mercurio en Aries. Y ese Mercurio en Aries está en dos grados de Aries. Vamos a la tabla y vemos que a Mercurio no tiene domicilio en Aries, no tiene exaltación en Aries, no tiene triplicidad, tampoco funge parte de los regentes de triplicidad. Vemos que sí tiene un término en Aries, pero está en dos grados, está en el término de Júpiter. Y vemos que no hay caras de Mercurio en Aries y vemos a la misma vez que no hay ni exilio, ni hay debilitación. Como consecuencia, ese Mercurio en Aries va a estar peregrino. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que las agendas de ese Mercurio van a estar nebulosas. Van a estar digamos en un estado de devenir constante, en un estado de no poder concretarse a totalidad, pero a la misma vez en un estado que permita hasta cierto punto concretizarlas, pero no en su máxima expresión. Claro está, ese Mercurio peregrino también tiene que ir de la mano de otros factores, ¿verdad? de visibilidad, de velocidad y de dignidad accidental. Porque si ese Mercurio está en casa uno, aunque esté peregrino, va a estar bien fuerte. Que, por ejemplo, es el caso de mi Mercurio, que está peregrino y está en el ascendente, en el mismo ascendente. Si está en casa diez, va a ser un Mercurio fuerte. Si está en casa once, va a ser un Mercurio fuerte. Si está directo, va a ser un Mercurio fuerte. Si está Cassini, va a ser un Mercurio fuerte. O sea, que hay que, hay que, o sea, no es tan sencillo, Corillo, o sea, y este es el problema con la astrología moderna y la astrología a las masas. La gente quiere respuestas sencillas porque no tienen la capacidad de contemplación y de profundidad. Hay que tomarlo todo con pinzas y hay que analizarlo todo según sus factores. Un Mercurio peregrino no necesariamente va a ser malo porque hay que tomar en consideración estos otros factores que mencionamos. Pero un Mercurio peregrino, por ejemplo, que esté en casa doce, con busto, retrógrado, con aspectos de Saturno, ¿verdad? Con aspectos de Marte, aunque esté en Aries, ¿verdad? Pero digamos con Saturno, pues sí va a sufrir y la cualidad de peregrino va a abundar ahí. Pero usualmente estos extremos no se ven tan a menudo, sino que más bien es pues un balance utilizando el signo de Libra, ¿verdad? No porque Libra es importante, sino porque meramente estamos aludiendo a las balanzas, ¿verdad? Y esto hay que tenerlo en mente. Pero un planeta peregrino es cuando no tiene ninguna dignidad esencial. Eso no quiere decir de que va a ser un planeta malo. Hay que ver otros factores, pero va a ser un planeta que va a tener cierto devenir y a diferencia del exilio, que va a estar en otro país, o la debilidad que no va a tener ningún tipo de hogar, el peregrino va a manifestar tendencias heterodoxas. Va a ser un extraño en tierras extrañas, rodeados de extraños, no estando precisamente ahí, ¿ok? En el exilio es una posición negativa. La debilidad también. Pero el peregrino no necesariamente siempre va a ser malo, ni siempre va a ser bueno. Eso va a depender de otros factores y va a depender de otras cosas. Digamos que estar heterodoxo, estar peregrino, es una especie de pintamonitos, una especie de paquín, pintamonitos, no paquín, es lo que quiero decir, una especie de wild card, que va a ser más que nada la predicción de esa posición un poco difícil de diagnosticar. ¿Ok? Y básicamente eso es todo lo que yo quería decir antes de proseguir con esta parte. Vamos a borrar todo por aquí. Vamos a borrar aquí. Estoy aquí. Y eso era lo que quería mencionar antes de adentrarnos en esta tercera parte. ¿Ok? Ya tenemos las dignidades claras, ya hablamos de la yotilla. Ah, y esto es otra cosa que yo quería mencionar, ¿verdad? Que era la yotilla. Aunque los regentes de triplicidad no estén, ay Dios mío, esto no es lo que quiero decir. ¿Ok? Los regentes de triplicidad no están presentes en la yotilla. ¿Ok? No obstante, en Brihat Parashara Horashastra se mencionan brevemente lo que son la secta, pero lo que hacen es que cambian a Venus por Saturno. Y como consecuencia, pues hay una alusión ahí perdida dentro de los textos de la yotilla. Los términos no se utilizan en la astrología védica, aunque hay una sección en Brihat Yataga que se mencionan y es curioso que se mencionen, pero en la astrología védica no se utilizan. Por eso es que la astrología védica está en las Vargas que más o menos tienen esa función de subdividir. Y recordemos que las Vargas son dieciséis. Más de dieciséis Vargas es en Telequia moderna. ¿Ok? El problema con las Vargas es que nadie sabe leerlas. En el sentido de que no hay unas estipulaciones claras de cómo leerlas y todo el mundo las lee de manera diferente. Lo que está claro es para qué se utiliza cada una. Pero ¿qué sucede? Muchas personas no las utilizan para lo que dicen los textos. Por ejemplo, la carta tres es de los hermanos, la carta dos es de la riqueza, la carta una es la totalidad, la carta nueve es de esposa, pero muchas personas le extrapolan otras cosas de lo que sería pues el destino que es un disparate. O sea, las Vargas son un misterio, pero lamentablemente ese misterio en las últimas décadas pues se le han aludido un montón de cosas que sencillamente no son tradicionales sino que parten más de una perspectiva moderna psicológica. Y finalmente las caras no están presentes en la astrología védica, pero está presente la de tres, ¿verdad? Que es la carta de cana, de cana. ¿Ok? Y como mencionamos anteriormente, las debilidades están, los domicilios están, las exaltaciones están y los exilios aunque no estén como expliqué anteriormente, pues no son dignidades positivas. Siempre son dignidades negativas o neutrales. ¿Ok? Así que vamos a proseguir con el taller que nosotros hablamos de todo esto. Recuerden que todas estas imágenes están en mi cuenta de Instagram bajo Fernando Raúl Astrology o lo pueden buscar bajo el hashtag de Estudio Astrológico Médico. Y comenzamos. Ahora vamos a estar hablando en relación a la relación del planeta en cuestión con el Sol. Y lo primero que vamos a hablar es la relación helíaca de la velocidad. Si quieren conocer más acerca de esto ya hice un video donde me expreso al respecto, lo voy a poner aquí arriba y ahí van a ver todo lo que tiene que ver con velocidad. Los planetas se están moviendo siempre y desde el punto de vista geocéntrico se mueven alrededor de la Tierra. Desde el punto de vista geocéntrico se mueven alrededor del Sol. Pero el punto es que la observación astrológica es geocéntrica y como consecuencia la velocidad se debe explicar a través de la perspectiva geocéntrica. Y la velocidad de los planetas desde la perspectiva geocéntrica se explica a través de los ciclos helíacos que es la relación del planeta estelar y la Luna con el Sol. Y básicamente como dicen los puntos la relación entre el planeta en cuestión y el Sol predetermina su velocidad desde un punto de vista geocéntrico. El planeta en cuestión puede estar directo estacionario o retrógrado por su relación al Sol según su respectivo ciclo helíaco. Recordemos estas son las únicas tres velocidades pero hay graduaciones ¿Ok? De dicho modo cada velocidad se debe de herir y esta dará tonalidades diferentes a las tres velocidades. Las velocidades se manifiestan de diferentes maneras entre los planetas interiores o inferiores y los exteriores o los superiores. Esto es muy importante los ciclos helíacos de Mercurio y de Venus son diferentes a los ciclos de Marte de Saturno y de Júpiter de la misma manera que el ciclo helíaco de la Luna es diferente ¿Ok? El ciclo helíaco de la Luna es el único que va a tener una categoría por sí misma aunque algunos podrían decirte que se parece mucho a lo que es el de los planetas interiores pero no es así porque el planeta de la Luna no va a retrógrado pero tengamos en mente que los ciclos helíacos tienen tres categorías el de la Luna el de los planetas interiores y el de los planetas superiores y eso lo vamos a discutir más adelante. Velocidad y ciclos helíaco en principio un planeta directo se manifiesta de manera normal aunque su velocidad exacta varía este hecho ¿Qué quiere decir? Un planeta directo es un planeta que está rápido y que va directo como consecuencia va a ser un planeta que se va a manifestar de una manera normal se va a manifestar de una manera corriente no va a tener tendencias anómalas segundo punto en principio un planeta estacionario se manifiesta en un estado de transición aunque su transición y velocidad exacta varía este hecho si el planeta directo se manifiesta de una manera normal el planeta estacionario se va a manifestar de una manera algo anormal en una manera de transición y esto es muy importante porque hay que ver si está estacionario directo o estacionario retrógrado está comportándose de una manera estacionaria para manifestarse subsiguientemente de una manera anormal o sea retrógrada o está estacionario para subsiguientemente manifestarse de una manera corriente de una manera normal y eso hay que determinarlo con las velocidades y las efemérides y el último punto en principio un planeta retrógrado se manifiesta de una manera perdón se manifiesta de una manera normal aunque su velocidad exacta varía este hecho un planeta retrógrado siempre está astronómicamente más cerca de la piel así que vemos aquí como directo ay Dios mío esto no es lo que yo quería hacer como directo digamos que es positivo en principio como estacionario puede ser positivo o negativo y como retrógrado es negativo este es el fin del mundo si tiene el planeta retrógrado no tiene el planeta directo es el ágape se ganó la lotería no no sea tan insípido tenemos que nuevamente pensar y utilizar los pesos y contrapesos y llegar a conclusiones acertadas ay Fernando pero eso es muy difícil yo lo que quiero es saber si me el sol en libra el sol en estupideces por eso es que la astrología nunca fue para las masas hay que sentarse y pensar hay que ser un artista como decía William Lilly en Christian Astronomy pero en principio esto va a ser importante ahora bien un planeta debilitado que esté directo pues aunque esté comportándose de una manera normal el planeta está debilitado un planeta exaltado exaltado retrógrado que esté retrógrado pues sí va a manifestarse positivamente pero va a ser un rebelde se va a comportar de una manera normal de la misma manera un planeta exaltado directo pues va a ser muy bien pero un planeta debilitado retrógrado puede que ni se manifieste puede que ni dé resultados y puede que cuando dé resultados los da bien mal o sea un planeta debilitado retrógrado es muy impredecible nuevamente volviendo a esa cualidad de peregrino cuando se mezclan muchos factores contradictorios puede ser muy difícil hacer una predicción correcta y de hecho esto lo podemos ver a lo largo de la tradición cuando hay autores que pues tienen diferentes ideas especialmente con estrellas de retrógrado y debilitado ahora bien un planeta peregrino retrógrado va a ser súper heterodoxo un planeta peregrino directo pues va a ser un planeta pues extraño raro pero su heterodoxia no va a caer dentro de ese campo ya más extremo diríamos pero esto son todas extrapolaciones cada una de estas cosas se tiene que tomar de carta en carta ahora bien tenemos que tomar cuenta de que directo estacionario retrógrado estacionario y directo ad infinitum este es el ciclo el planeta está directo luego pasa estacionario y hay que ver que viene después porque aquí sería estacionario retrógrado y después retrógrado estacionario y estacionario directo ok es muy importante porque hay que ver si el planeta cuando esté estacionario se va a dirigir hacia retrogradación o se va a dirigir a dirección porque eso va a determinar si el planeta va a estar bien tomando en principio esta idea de que la carta se tiene que tomar en cuenta 10 días después del nacimiento y así por el estilo su aplicación variaría un poco dependiendo del tipo de astrología que empleemos horario, leccionario, natal, mundano esto es muy importante hoy en día estamos bien metidos dentro de lo que es el etos de la contrastrología moderna prosaica y pensamos que un planeta retrógrado es el fin del mundo no, no lo es especialmente en una carta natal ahora bien en una carta horaria donde el significante de la pregunta está retrógrado sí puede ser el fin del mundo en una carta eleccionaria sí puede ser bien complicado en una carta natal puede en una carta natal perdón en una carta mundana puede también manifestar cosas negativas en un retorno solar siendo el regente del año también va a manifestar cosas negativas pero en una carta natal no es el fin del mundo ok no es el fin del mundo y el astrólogo que diga eso no sabe tres carajos ok tienen que parar con estas estas estupideces esta propaganda que es para imbéciles es para controlar la mente de las personas para embaucar a jóvenes para embaucar a mentes llanas para explotarlas para sacarle dinero para meterle miedo para meterle estupideces modernas y esto tiene que parar ok el planeta retrógrado en una carta natal se tiene que se tiene que analizar con otros factores ¿qué factores Fernando? pues los que he estado discutiendo en todo el audio video o sea y esto hay que tenerlo en mente porque a cada rato hay gente que me pregunta y ya llega un momento que uno se cansa porque la persona no hace la pregunta porque la tiene sino porque tiene el miedo y quiere saciar ese miedo y si usted tiene miedo usted no debe estar aquí o sea por eso es que es muy importante acercarse a la astrología desde un punto de vista tradicional religioso no espiritual religioso y estar muy claro donde están las líneas estar muy claro donde está el bien y del mal y de no tener miedo porque si uno tiene ese bagaje ese trasfondo religioso pues uno no cae presa de esta propaganda moderna uno no cae presa de estas estupideces ¿ok? así que vamos a continuar por aquí vamos a cerrar aquí y aquí tenemos unas imágenes que pueden ver en el video que puse en las tarjetas del video de la velocidad aquí vemos los ciclos sinódicos de los planetas interiores de Venus y de Mercurio y aquí vemos el ciclo sinódico de los planetas superiores como pueden ver son diferentes y tienen unas manifestaciones particulares y eso hay que tenerlo en mente al momento de analizar el planeta y básicamente aquí tenemos nuevamente nuestro ejemplo de Júpiter ese Júpiter está directo está retrogrado o está estacional hay que ver el Sol y hay que ver a Júpiter y volviendo aquí vamos a ver que el Sol está aquí y Júpiter como vemos está más o menos en un aspecto sextil delante del Sol así que vemos que espérate está detrás bueno está detrás o está lante déjame pensar el Sol el Sol es más rápido así que el Sol estaría acercándose a ese Júpiter así que estaría aquí pues vemos que está sextil como consecuencia el planeta va a estar directo y va a estar un poco más rápido que su velocidad normal como consecuencia vemos aquí que este Júpiter es un planeta directo wow eso ayuda un montón o sea que ese Júpiter tras que esté exaltado es una carta divina todo lo que discutimos se está comportando de una manera normal coherente directa no está echando para atrás ¿verdad? el Sol se le está acercando a una vez que se pegue pues va a estar combusto pero todavía va a estar directo no va a ser hasta que el Sol entre en un trigo ya como por aquí en Scorpio que ese Júpiter se va a volver retrogrado y va a estar retrogrado más o menos hasta aquí hasta Pisces y luego va a estar directo y aquí es que vemos las fases de estacionario ¿verdad? y las fases de retrogrado tomando en cuenta la imagen del esquema del ciclo sinodio ay Dios mío del ciclo heliaco de el planeta en cuestión que vemos aquí que yo lo expliqué en el video ¿ok? ahora vamos al próximo punto la relación heliaca bajo los rayos combustión y casillas cuando un planeta se acerca mucho al Sol se quema cuando un planeta se acerca mucho al Sol se agita yo hice un video al respecto en términos de la visibilidad lo pueden ver en las tarjetas pero según los puntos pues la cercanía por conjunción de un planeta al Sol causa problemas a raíz de cierta agitación solar y su carencia de visibilidad la relación cercana de un planeta al Sol en la astrología tradicional se puede dividir en tres categorías bajo los rayos combustión y casilla esta última en principio será positiva a diferencia de las primeras dos que serán negativas ¿ok? cuando un planeta se acerca al Sol es decir cuando está en conjunción con el Sol el planeta no se va a poder ver porque el Sol brilla demasiado por eso es que las estrellas no se ven de día por eso es que los planetas únicamente se ven de noche porque están bastante alejaditos del Sol ¿ok? lo suficiente como para poder verlos con los ojos como consecuencia al planeta no poderse ver con el ojo el planeta pierde cierto poder ahora bien las extrapolaciones de la no visibilidad han sido variadas hay personas dicen de que eso implica algo de secreto algo de oculto precisamente porque pues el Sol opaca el planeta en cuestión y hay otras personas que dicen que crea cierta debilitación yo creo que son las dos a la misma debilitación porque pues el Sol es el locus espermáticos y como consecuencia debilitación ok whatever ustedes entienden lo que quiero decir al planeta acercarse demasiado al Sol pues se quema ¿verdad? como prometeo robando el fuego va a ser castigado como este otro que se me olvidó este este otro cuento de de ay Dios mío como era que se llamaba ay Dios mío ay Dios mío ay se me olvidó el nombre del mito que era el papá y el hijo que cogen unas alas y vuelan y cuando se pegan mucho al Sol se derriten y se queman me va a venir el nombre pero es la idea de cómo cuando un planeta se pega demasiado al Sol se quema se agita se oculta se vuelve secreto y como consecuencia crea una especie de debilitación ahora bien tenemos que tener en mente que bajo los rayos es una combustión menos severa y la combustión es una combustión severa así que diríamos que bajo los rayos es menos malo que combustión y combustión es más malo de los rayos utilizando tus significantes que acabo de decir pero Casimi es una situación mágica donde el planeta literalmente está en el centro del Sol algunos dicen un grado otros dicen 17 minutos como vamos a ver más adelante y lo mismo bajo los rayos y la combustión hay otras mediciones que varían entre lo que es la astrología helenística y la medieval y la idea es que cuando Casimi cuando el planeta está en Casimi el planeta está en el corazón del Sol y ese planeta alcanza una magnanimidad mágica la gloria magnanimidad del Sol se fusiona de una manera increíble con ese planeta y es como si digamos como si el planeta entrara en un meca gigantesco ¿verdad? pero eso no suele ocurrir eso nada más ocurre en ciertos momentos predeterminados y no es la norma es la excepción es la idea de que el Sol se pega al planeta y el planeta literalmente coge las cualidades del Sol las hace suyas y se crea una conjunción increíble que crea cosas positivas ahora bien recordemos cuando hay combustión o bajo los rayos el Sol chupa al planeta en cuestión y el planeta en cuestión sufre o sea que el Sol no sufre por la conjunción a menos que es un maléfico ¿verdad? va a sufrir por su maleficencia pero el Sol absorbe las cualidades de los planetas y como consecuencia el planeta en cuestión sufre pero cuando está Cassini hay literalmente una mezcla perfecta ¿ok? y eso hay que tenerlo en mente y como consecuencia pues ahí vemos la idea de que Cassini es positivo ¿ok? vamos a seguir por aquí relación bajo los rayos cuando un planeta está a 15 grados del Sol a cada lado pero esto es muy importante para que haya combustión el planeta y el Sol tienen que estar en el mismo signo y esto lo expliqué en el video de la visibilidad la combustión cuando el Sol está en un signo y el planeta está en otro signo no es combustión per se si el planeta no se va a ver si visiblemente el planeta va a estar ausente pero no hay combustión si no ocurre en el mismo signo y por eso es tan importante utilizar el sistema de casas de signo completo porque ahí es que cae esta definición de lo más bien porque cuando tenemos casas divididas y signos que se comparten en una casa pues las cosas se complican cuando estamos hablando de la combustión específicamente al momento de la predicción y al momento de la extrapolación como consecuencia la combustión bajo los rayos y casi únicamente puede ocurrir en un signo el Sol tiene que estar en un mismo signo que el planeta en cuestión el Sol es Tentauro el planeta es Tentauro por ejemplo si puede haber combustión puede haber bajo los rayos puede haber casi porque la conjunción únicamente puede ocurrir en un signo ahora bien el Sol está en Tauro el planeta está en Géminis no el Sol está en Tauro el planeta está en Aries no combustión cuando un planeta está a 9 o 12 grados del Sol combustión extrema es 3 grados del Sol como pueden ver aquí están las definiciones helenísticas y medievales y luego Cassini cuando el planeta está a 1 grado o 17 minutos de arco del Sol también conocido como en el corazón del Sol como mencionamos ¿cuál es la la correcta yo diría un grado menos para Cassini y combustión obviamente 15 grados lo que sea o sea la combustión o bajo los rayos va a tener un efecto para graduarlos pues 3 grados diría yo ¿verdad? o 9 en mi caso pero bajo los rayos o combustión las diferencias van a ser pequeñas en mi opinión pero van a haber una sutileza pero el punto es que si está pegado al Sol pues hay que verlo 15 grados ya está bajo los rayos en ese margen pues ya van a haber complicaciones aludiendo a lo que mencioné anteriormente según los significados otros algunos astrólogos dan diferentes grados para combustión de alta modo general como particular por planeta aquí podemos aludir a lo que son los grados dentro de la astrología védica que tiene unos grados diferentes de combustión para cada planeta esta conjunción debe ocurrir dentro de un signo aunque hay debate como mencioné su aplicación en la yotilla varía y hay que tener en mente que de esta idea debajo de los rayos es que salen los orbes de los planetas en la astrología tradicional ok vamos a seguir por aquí esto es bien sencillo esto no hay que pensarlo mucho ¿dónde está el Sol? el Sol está aquí ¿dónde está Júpiter? Júpiter está aquí ¿Júpiter y el Sol están en el mismo signo? no porque el Sol está en Tauro Júpiter está en Cáncer como consecuencia no puede haber bajo los rayos no puede haber combustión y no puede haber Casini porque no están en el mismo signo para que eso ocurriese el Sol y Júpiter tienen que estar en conjunción en un mismo signo y eso no ocurre aquí así que ese Júpiter está como mencionamos directo y no está bajo ningún ningún tipo de conjunción negativa con el Sol ok ahora bien muy importante hay especies de excepciones cuando viene a las situaciones de la cercanía con el Sol por ejemplo si el Sol estuviese en Cáncer aunque Júpiter estuviese bajo los rayos aunque estuviese en combustión el Sol y Júpiter ese Júpiter no se va a afectar tanto ¿por qué? porque Júpiter está exaltado de la misma manera si eso ocurriría en Pisces o en Sagitario eso va a va a excluir al Sol a Júpiter perdón de una condición de debilitación a raíz del Sol porque está en sus propios domicilios en su propia exaltación y es la idea de que según la astrología helenística el planeta estaría en su propio carruaje ¿verdad? y al estar en su propio carruaje los rayos del Sol no pueden penetrar él está bajo una sombra no en el sentido lóbrego sino en el sentido de poder sobrevivir el Sol y les digo yo que soy tropical ¿verdad? que vivo en un país trópico que o sea 30 grados es normal o sea cuando un planeta tiene una muy buena dignidad por domicilio y exaltación hay una excepción a la combustión y esto lo tenemos que tener en mente como consecuencia podemos ver que si ese Júpiter estuviese en Capricornio y estuviese combusto pues sería bien difícil yo diría que la combustión cuando está el planeta debilitado es bien difícil es bien difícil y a la misma vez para medir la combustión hay que ver cuál es la agenda del Sol dentro de la carta hay que ver las regencias por ejemplo si hay combustión y el Sol es regente de la 2 pues vamos a ver cómo las cuestiones financieras el dinero agita aún o hay cuestiones secretas con ello si tenemos un ascendente de Leo y el Sol está en combustión con otro planeta vemos como nosotros mismos nos agitamos y agitamos a otra persona o algo significado por ese planeta que está en combustión y su agenda de dicho modo o sea hay que ver las cualidades inherentes del Sol el Sol de por sí ¿qué significa? significa padre significa gobierno significa rey cuando un planeta está en combustión o bajo los rayos todas esas cosas van a estar ahí todas esas cosas van a tener una repercusión quizás tenemos una relación complicada con los padres con el gobierno con la autoridad con el dinero de los impuestos lo que sea eso va a estar hasta cierto punto de vista presente ahí y eso quiero que lo recuerden porque lo vamos a volver a tocar cuando el demor de la luna vamos a seguir por aquí entonces hay que tener en cuenta que la luna es única y si quieren aprender por qué pues aquí arriba en las tarjetas puse un video y la luna cuando se habla en relación al Sol pues tiene unas particularidades que hay que tener en mente la luna en 15 grados del Sol en conjunción u oposición se considera similar a la condición bajo los rayos pero con manifestaciones particulares esa oposición es algo que surge en la astrología helenística pero como que no se toma tan en cuenta en tradiciones posteriores de hecho en la védica se dice que la luna llena es fabulosa y de hecho la luna llena tiene unas facultades muy buenas desde el punto de vista mágico pero nada en general una luna creciente manifiesta positividad y una luna menguante negatividad ¿por qué? porque la luna creciente se está llenando de luz la luna menguante se está vaciando de luz por eso es que hay extrapolaciones en la astrología védica que dice que cuando una luna es nueva o está menguando pues los maléficos van a ser más malos y cuando una luna está creciendo llena los benéficos van a ser más buenos Cassini no aplica la luna nunca aplica la luna puede que haya algún autor activo que diga que sí pero no aplica porque una luna en Cassini es ustedes deben saber una luna nueva como consecuencia una luna nueva sería una luna entre comillas o entre paréntesis combusta como consecuencia una luna nueva no va a ser tan buena aludiendo a la idea que acabo de mencionar una luna menguante es negativa una luna nueva su aplicación en la Yotisha varía y de hecho varía un montón y no nos vamos a meter aquí porque pues la luna tiene unas particularidades muy significativas en la astrología védica precisamente pues por su calendario lunar sideral y otras razones que no nos vamos a meter aquí pero tengan en mente que la luna tiene hasta sus propias dignidades aludiendo a lo que son las mansiones lunares las cuales son para la luna no mezclen las mansiones lunares con otros planetas porque no funciona así eso es una extrapolación moderna las mansiones lunares son para la luna únicamente pero lamentablemente la astrología moderna se ha inventado estos fetiches por ejemplo las nakshatras y estas estupideces que en los quicritos antiguos nunca saludieron solamente saludían a lo que era la luna por ejemplo la misma luna tiene unas particularidades muy interesantes y eso se toca y lo he tocado a lo largo de mis videos en mi canal otra particularidad que surge de la luna son los nodos lunares a modo general el nodo norte significa amplificación exteriorización y el nodo sur amplificación e interiorización como consecuencia el nodo norte incrementa hacia afuera el nodo sur disminuye hacia adentro se cree que gran parte del uso de los nodos en la astrología tradicional está perdido su aplicación en la yotisha varía los nodos han sido tergiversados con la astrología moderna aludiendo a esta idea de que son vidas pasadas vidas futuras eso es falso no hay evidencia de que eso hubiese sido así en el mundo antiguo eso es una extrapolación moderna que parte de principios de new age modernos primitivos iconoclastas nihilistas aspectos que son totalmente anómalos y subversivos en contra de los preceptos reales del astro lo que sabemos es según específicamente los escritos de Bonatti que saca mayoritariamente de los precios árabes que el nodo norte incrementa el nodo sur decrece como consecuencia el nodo norte es bueno con los benéficos aumenta la beneficencia malo con los maléficos aumenta la maleficencia el nodo sur es bueno con los maléficos porque disminuye la maleficencia malo con los benéficos porque disminuye la beneficencia eso sí esto hay que tener en mente la conjunción de los nodos con los planetas es muy significativa pero más que nada los eclipses son muy significativos y eso se van a saber a través de los nodos cuando tenemos una carta natal con eclipses eso deshace la carta puede ser una carta con muchas dificultades no importa en cuánto otros planetas tengamos porque nuevamente la dignidad de la luna va a decir mucho por eso es que los eclipses y vacía de curso son tan importantes eso hace o deshace una carta una carta cuando está eclipsada van a haber problemas con los significantes del sol y los significantes de la luna entiéndase por ello pues el sol el gobierno el poder el padre el mismo espíritu ese tipo de cosas y la luna pues la madre lo que es el sustento lo que es las emociones la psicología lo que es el perfil y lo que es la madre muchas veces cuando hay eclipses hay dificultades con los padres hay problemas entre cuerpo y espíritu y por eso el eclipse no es lo mejor no es lo mejor en ningún tipo de astrología por eso es que cuando hay un eclipse en una razonada no vayan a verlo no lo vean astrológicamente no es bueno históricamente eran augurios negativos no vean los eclipses si son tradicionalistas no es necesario tienen unas implicaciones negativas peyorativas cuando hay eclipse se descansa se medita se reza ok de la misma manera cuando te nace en un eclipse tiene que meditar tiene que rezar y tiene que descansar vamos a volver por acá ya estamos terminando y yo aquí no expliqué la luna vacía de curso eso lo explico en el video pero la luna vacía de curso también puede deshacer o hacer una carta y hay dos maneras de hacerla pero la idea de la luna vacía de curso cuando la luna está solita sin aspecto aplicativo y eso crea eso crea como una especie como la dignidad de peregrinaje pero es una dignidad psicológica interna donde la persona sencillamente no encuentra su norte se encuentra desconectado de todo y crea unas repercusiones negativas de índole psicológica que pueden deshacer una carta y tiene sus efectos porque puede que la persona logre grandes cosas grandes riquezas pero nunca se va a sentir lleno precisamente porque la luna está vacía de curso y esto es muy importante al momento de la dignidad esencial de la luna si no importa si la luna tiene buena dignidad esencial whatever si la luna no aplica y sigue las reglas de vacía de curso que nuevamente hay dos definiciones esa luna puede deshacer esa carta si esa luna cae en un eclipse solar o lunar también puede deshacer esa carta y esas son cosas importantes que hay que tener en mente al momento de diagnosticar la luna y finalmente vamos a los aspectos solamente hay cinco aspectos no hay más aspectos todos los demás aspectos son invenciones ok y eso lo están inventando desde Mogán para adelante o sea eso es una aberración de la astrología moderna los cinco aspectos son la conjunción el sextil el cuadrado el triángulo y el diámetro si usted quiere conocer más acerca de los aspectos vea el video que pongo ahora en las tarjetas y esto es bien sencillo cada uno de los aspectos se extrapola del tema mundi y de la relación de los planetas a las luminarias la conjunción es mixta porque alude a la cualidad mixta de Mercurio el sextil y el triángulo son benéficos porque aluden a las cualidades de Venus y de Júpiter en cambio el cuadrado y el diámetro son malos porque aluden a Marte y a Saturno y es que vemos las cualidades el benéfico superior es Júpiter y como consecuencia el triángulo es el aspecto benéfico superior y como consecuencia Saturno siendo el benéfico mayor aluda la idea de que el diámetro es el aspecto negativo mayor ¿ok? y siempre es muy importante notar si hay aplicaciones o hay separaciones dentro de los aspectos aquí hay varias maneras de verlo con los orbes o si son aspectos de signo completo esto es muy importante pero son particularidades que no vamos a debatir aquí yo siempre aludo a la idea de que hay que hacer casos de signo completo porque pues de esa manera vamos a tener muy claros los aspectos como consecuencia de la combustión bajo los rayos ese tipo de cosas pero hay que estar muy claro de las separaciones y de las aplicaciones especialmente cuando estamos haciendo astrología horaria en la astrología natal también va a tener un significado dentro de la interpretación y la predicción y aquí tenemos el tema mundi y como se extrapolan los aspectos que acabo de mencionar y vamos a ir al ejemplo aquí podemos ver que ese Júpiter primero que nada los aspectos es bien fácil porque lo podemos identificar visualmente ¿verdad? oposición nada cuadratura nada muy bien no tiene aspectos negativos no van a haber dificultades si hubiese un aspecto de cuadrado o de diámetro entonces iba a haber dificultades ¿verdad? ¿y cómo se extrapola eso? bueno si hay un aspecto de diámetro o de cuadratura hacia Júpiter pues eso quiere decir que las agendas de ese planeta en cuestión vamos a hacer X planeta X o planeta X aquí en diámetro la agenda de ese planeta X iban a tener fricción con la agenda de ese planeta que en este caso es Júpiter ¿ok? eso es lo que quiere decir un aspecto ¿es el fin del mundo? no hay otras cosas y hay que medirse con otras cosas en particular ¿qué cosas? las cosas que hemos discutido hasta el momento en cambio si hubiese un triángulo ¿verdad? que en esta carta no la hay pues sería un aspecto muy positivo eso se manifestaría en cómo las agendas se respaldan unas a las otras y vemos que no hay sextil aquí pero sí hay sextil del sol así que vemos cómo el sol y Júpiter tienen una relación de sextil cómo hay una relación benéfica entre las agendas del sol que en esta carta van a aludir a la casa 11 y cómo esas agendas desde casa 8 se eh yuxtaponen a las agendas de Júpiter en casa 10 la cual recoge las agendas de la 3 y de las 6 sí es complicado porque esto hay que mezclarlo como las agendas de la 3 y la 6 en la 10 se mezclan benéficamente con la agenda de la 11 en la 8 ¿verdad? y para eso pues hay que mezclar las cualidades de Júpiter las cualidades del sol las cualidades de las casas y a la misma vez hay que ver si es separativo o aplicativo porque un aspecto aplicativo va a ser más fuerte porque está llegando de la misma manera que directo es mejor pero si es un aspecto separativo pues se está separando como consecuencia es menos bueno y para eso hay que saber las velocidades hay que saber el orden caldeo o sea el sol se mueve más rápido que Júpiter como consecuencia vemos 2253 2253 está antes de perdón después de 1316 así que vemos que es un sextil separativo así que vemos que esas agendas del sol y de Júpiter se están mezclando benéficamente a un menor grado porque es un sextil pero no tan fuertemente porque es separativo ¿cómo sería esto en este caso? bueno quizás la carrera del individuo está marcada por su iniciativa sus hermanos también por obstáculos y dificultades y esas agendas están ligadas hasta cierto punto por altos y bajos súbitos que cambian las metas a largo plazo de ese Júpiter y lo hacen con una intensidad latente no tan fuerte y así podríamos extrapolar y ahí es que está el juicio del artista que lamentablemente no se puede manifestar correctamente en videos de YouTube para todos ustedes si quieren tener eso pues tienen que tener una consulta ok y básicamente ya después de estas tres horas de este taller podemos entender por qué ese Júpiter tiene la dignidad que tiene que nuevamente alude a esta imagen que puse al principio en el video 1 Júpiter en 13 grados de 6 de cáncer en una carta diurna como consecuencia secta diurna dominante ese Júpiter es el benéfico superior exaltado va a tener muy buenas herramientas triplicidad Venus no va a tener la ayuda de Venus ni de sus amigos porque no pertenece a esa triplicidad pero Venus va a tener un término o sea que la autosuficiencia las reglas y los confines de Júpiter van a estar ligados a Venus sus cualidades inherentes benéficas y también sus agendas planetarias de dicho modo Júpiter está en la cara de Mercurio o mejor dicho la segunda cara de Cáncer como consecuencia ese Júpiter va a tener un aspecto mágico aludiendo a ese decanato está en latitud norte aludiendo a la idea de que va a tener una cualidad masculina claro está esto no lo discutimos en el taller pero también vemos otras cualidades de masculinidad Júpiter es un planeta masculino Cáncer es un signo femenino como consecuencia vemos cómo se mezclan las cosas es una carta diurna es una carta masculina Júpiter ay ¿dónde está el medio cielo aquí? bueno digamos que el medio cielo está aquí no tengo la la no tengo el medio cielo exacto pero nada entonces según los cuadrantes pues este es masculino este es masculino este es femenino y este es femenino como consecuencia ese Júpiter está en un cuadrante femenino y al estar en una latitud norte tiene una cualidad masculina así que vemos que ese Júpiter tiene una cualidad de sexo mixta aunque inherentemente sea masculino recordemos lo masculino va para afuera se extrapola se exterioriza lo femenino va hacia adentro se interioriza se vuelve interior lo femenino quiere ser parte de algo más grande lo masculino quiere ser algo grande ¿ok? y esa sería otra cualidad esto es algo que voy a tratar en otro taller futuro pero nada lo menciono porque mencioné lo que es la latitud velocidad directo es un Júpiter que se va a comportar de manera normal no tiene combustión ni nada obviamente y aspecto solo aplicativo en sextil separativo así que esas agendas de Júpiter van a estar ahí en la Iotisha está Usha o Exaltado conclusión ese Júpiter va a ser bueno pero la conclusión no vale de nada en lo absoluto ¿por qué? porque estos significantes tienen que manifestarse en la consulta a través de preguntas y eso es otro taller que tenemos que dar después en términos de cómo acercarse a la consulta astrológica ¿por qué? porque la carta no es una no es una hoja de música que uno empieza a leer virtuosamente no porque no tiene ningún orden la carta tiene que relacionarse a la cuestión y la cuestión tiene que venir del cliente y el cliente tiene que tener un problema porque el cliente no va a un astrólogo si no tiene un problema porque la astrología no es para entretenerse no es para perder el tiempo el astrólogo va al cliente porque tiene que dar un servicio no es porque lo va a entretener no es porque le va a dar tareas de psicología no porque va a ser su terapista eso son estupideces modernas que parten de una crisis moderna que parten de una crisis de un hombre que ha sido arrancado de su estado orgánico cuando un cliente va a un astrólogo es porque tiene un problema de la misma manera que cuando una persona enferma tiene que ir a un doctor porque necesita un diagnóstico usted no va al doctor para pasarla bien usted no va a un doctor para sentirse bien no usted se quiere sentir bien coma bien duerma bien haga ejercicio rodease de gente de gente chévere rodease de gente enriquecedora haga prácticas religiosas se encuentra con un astrónomo pues hable de astrología pero no vaya a la astrología para sentirse especial usted quiere ir a la astrología para sentirse especial porque usted se siente mal inherentemente y la astrología no va a llenar ese vacío usted solo va a llenar ese vacío ahora bien quiere ir a un astrólogo terapista y el astrólogo usa la astrología para hacerlo sentir bien eso no es astrología eso es psicología eso son técnicas de lavado de cerebro pueden ser positivas sí pueden ser benéficas sí pero no van a rellenar ese vacío ese vacío únicamente se puede hacer a través se puede llenar a través de usted mismo a través de la dieta el ejercicio a través del sueño a través de las prácticas religiosas a través de rodearse de espacios y personas enriquecedoras pero eso es otro taller para otro momento por el momento eso lo tenemos todos chicos yo lo que sugiero es que usted vaya a su carta y vaya a planeta por planeta y haga lo que hicimos aquí de dicho modo si usted quiere hacer esto le recomiendo fuertemente el libro de Dinitra George Ancient Astrology Theory and Practice A Manual of Tradition and Technique volumen 1 Assassin Planetary Condition es un libro muy bueno de de esta gente que es muy chévere que se llama Rubedo que es una editorial muy elegante unos libros muy buenos protección de Nueva Zelandia ella básicamente no hizo lo mismo que yo hice aquí pero básicamente en el libro usted puede pues hacer los ejercicios con su carta y más o menos partiendo de lo que son los preceptos de dignidad ella se supone que publique prontamente al momento de subir este libro el segundo libro que va a ser muy bueno se los recomiendo para que haga este ejercicio no tiene que ir un astrólogo porque el astrólogo no le va a hacer esto a menos que le pague substancialmente usted lo puede hacer solo usted tiene la capacidad y para eso estoy haciendo este taller para que usted se dé cuenta de que usted mismo tiene el potencial de ser su mejor propio astrólogo y no tiene que recuir a charlatanes o a psicólogos o a personas para que acaricien su ego mientras que le cobran dinero ok y nada chicos eso es todo por el momento recuerden mi nombre es Fernando Raúl ah bueno y obviamente la dignidad accidental que ya mencionamos al principio y nada mi nombre es Fernando Raúl vayan a mi página web si quieren conocer más acerca de mis consultas Fernando Raúl Astrology tengo consultas para todo el mundo y nada suscríbanse a mi canal si no lo han hecho Fernando Raúl Astrology el mejor canal en español la astrología tradicional y védica en español en YouTube videos nuevos todos los lunes y todos los jueves y como siempre les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría cuídense Dios los bendiga gracias 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 Gracias.